Mientras los precios de las propiedades en Estados Unidos sigue subiendo, un reconocido economista advierte acerca de una caída en los valores de las casas. Por eso pregunto, ¿los precios se estabilizarán o habrá un colapso en el valor de las viviendas? Lo analizamos. Y para eso me conecto con Paul Carrillo de George Washington University. Paul, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Ok, ya tú sabes, Robert Schiller, especialista en el tema de bienes raíces, en la economía del housing market. Incluso hay un índice que fue uno de los que fundó el famoso Schiller Index, que ahora lo tiene Standard & Poor's. E incluso él es muy conocido porque él predijo la famosa burbuja del 2007-2008, mucho antes, cuando no todo el mundo estaba hablando que estaba, cuando la gente estaba viviendo su vida loca con las bienes raíces. Le hicieron una entrevista recientemente, él no es mucho de hablar en los medios, él es muy cauto en la forma como se expresa. Y él no dijo que iba a haber el 2008-2009 de nuevo, él no hace statement, digamos así, llamativo. Pero sí es interesante que él dijo. Le choca que por un lado estás viendo un incremento en los precios, entre 19 y 20%, si lo tomas un año, el último año, utilizando el índice Schiller. Pero por otro lado dice, no justifica con la realidad económica. Los permisos están bajando. La construcción, ya viste el índice del sentimiento de constructores, bajó y lleva ocho meses en declive. Tiene que las ventas han disminuido. El inventario ha ido aumentando. Entonces él dice, hay una discrepancia entre lo que está pasando en los precios y lo que está pasando en la realidad, en la construcción, los permisos, etcétera, etcétera. Y él dice que tiene que haber una corrección. Yo te pregunto a ti, ¿estás de acuerdo con eso? Hola, Javier. Lo que está pasando en el mercado de bienes raíces en Estados Unidos es muy interesante. Y para poder entender hacia dónde vamos es importante, en un minuto, resumir qué pasó antes. La pandemia y el teletrabajo cambiaron los patrones de la demanda de la vivienda. Tenemos una política, tuvimos una política monetaria muy expansiva que bajó las tasas de interés e incrementó la demanda de vivienda. Y también la oferta de bienes estaba un poco rezagada, un poco rígida. Todos estos factores influenciaron para que los precios suban en 20, 25 por ciento por año durante los últimos 18, 20 meses. Lógicamente esa subida de precios es insostenible. Eso habíamos dicho antes. Apreciaciones anuales del 20, del 15, del 25, hasta del 40 por ciento en ciertos segmentos son insostenibles y debía haber o tenía que haber una corrección eventualmente. Ahora, si es que tenemos tasas de apreciación de ese nivel por cuatro, cinco, seis años, como hubo desde el año 2000 hasta el año 2007, esperamos que haya un ajuste, una corrección muy fuerte y un colapso de los bienes, de los bienes raíces. Esto no sucedió ahora. Han existido esas tasas de apreciación tan fuertes. ¿Por qué? Dos años, 18 meses y desde desde este desde el inicio de este año, cuando la Reserva Federal empieza a corregir están estas tasas demasiado bajas, empieza con esa política de subida de tasas para frenar la inflación. Nosotros vemos básicamente que las tasas de hipotecas se han reducido, se han incrementado sustancialmente, lo que hace que el poder adquisitivo de las personas para poder comprar esa casa bajen, lo que hace que este factores especulativos de inversionistas, de personas se cambien y por lo tanto la demanda de vivienda tenga a reducirse. Y eso ha hecho que, bueno, los precios prenden bruscamente, que las personas vuelvan a pensar si es que ellos quieren invertir en esa casa que está tan cara o no. Y estamos viendo un ajuste de precios, una corrección. Carrillo, disculpa que te interrumpa, porque esto es importante, porque aquí es donde algunos dicen, pero ¿por qué dicen que se está enfriando el mercado de bienes raíces cuando tú tienes que los precios sigan hacia arriba? Y entonces lo que yo explicaba, y corrígeme, lo que yo explicaba es que estos movimientos son diferentes. O sea, lo que está pasando en el precio, el reflejo del precio, no necesariamente está reflejando la realidad económica. O sea, es como que ahora tú estás yendo arriba, pero van a haber factores económicos fundamentales que van a tener que llevar los precios hacia abajo. Aunque tú veas que cierran en estos momentos arriba, no quiere decir que van a seguir subiendo. Aparte, vamos a usar sentido común. Si desde el 2009 los precios de las propiedades han estado hacia arriba, la tendencia, el trend ha sido hacia arriba, llega un momento que eso no puede ser eterno. Estás en lo correcto. Es decir, nosotros sabemos que los precios de las casas en el largo plazo deben reflejar el poder adquisitivo de las personas. Es decir, la relación entre el ingreso y el precio de viviendas normalmente tiene que ser constante, porque las personas necesitamos un ingreso para poder pagar por esas casas. Si los ingresos no suben en 4 o 5 por ciento al año y las viviendas suben en 20 por ciento, eso no es sostenible. Algún rato tiene que corregirse. Entonces, por un lado, ese ajuste es necesario para que se refleje esa relación de largo plazo entre ingreso y viviendas. Pero por otro lado, si nosotros observamos, esa reducción no debería ser tan abrumadora o no deberíamos pensar en un colapso del mercado de bienes raíces como ocurrió en el 2007-2008, donde las condiciones eran completamente diferentes. Me queda un minuto y medio, Paul. Me queda un minuto y medio, pero eso es importante. Y Chile también especifica eso. O sea, no ve una corrección tan abrusca como 2008-2009 por el momento. Pero estamos hablando de una potencial recesión. En el 2008-2009 la recesión fue a consecuencia del housing market, del mercado de bienes raíces. La recesión que se está hablando no sería causada por los bienes raíces, pero sí se vería afectada a los bienes raíces. En caso de una recesión, la caída en los precios que algunos estiman de un 10 por ciento, la corrección puede ser mayor del 10 por ciento. Un minuto te lo regalo a vos. Dos cosas. La primera es que las circunstancias son muy diferentes que en el 2007. ¿Por qué? Porque la calidad de las hipotecas que ahora se tiene es mucho mayor. Las hipotecas que se han dado a los individuos, a los hogares tienen mayores, un mayor nivel de cuidado en el sentido que para que para que estas sean muy difíciles, digamos así, de llegar a no ser pagadas. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, es muy, muy difícil poder predecir qué va a pasar con el precio de las bienes en el largo plazo. Hay que ser adivino. Es como tratar de adivinarle al mercado de bienes raíces, al mercado, al mercado de acciones, al stock market. Nosotros podemos saber, podemos predecir en el corto plazo, dada las tendencias actuales, que hasta diciembre va a haber una corrección. En muchos mercados los precios van a estabilizarse e inclusive van a bajar un poco. Pero en el largo plazo es muy difícil saber. Y la última cosa es que el mercado de bienes raíces es muy localizado. Es decir, va a depender mucho de qué ciudad estamos hablando, de qué sector de la ciudad estamos hablando, porque la demanda de bienes en cada uno de esos lugares y la oferta de bienes en cada uno de esos lugares es idiosincrática. Hay tres factores, Paul, para cerrar por el cuestión del tiempo. Hay tres factores. La corrección a corto plazo va a existir. Segundo, estamos en un ambiente potencialmente recesivo. Y tercero, estamos en un ambiente de inflación, lo cual la tasa de interés puede ser que sigue incrementándose en el tiempo y esos factores también pueden exacerbar la caída en la corrección de los precios. Esto está por verse, como dice Paul, no podemos predecir el futuro, pero hay que entender que esas fuerzas están alrededor de nosotros. Paul Carrillo, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias.